Otros hablan del pasado para no ver el presente A él solo le importa el futuro Cumplir Florencio Randazzo El valor de una palabra Lista 509, Frente Justicialista Cumplir Candidato a Senador Nacional por la Provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Espacio cedido al Frente de Izquierda La izquierda tiene que estar en Capital Marcelo Ramal, Laura Marrone, Diputados Miriam Bregman, Legisladora, Frente de Izquierda Lista 505 La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Cambiemos, viene con tarifazos, reforma laboral, precarización y represión Para pararle la mano necesitamos un nuevo proyecto político De izquierda, pero renovada y unitaria Francisco Torres, Diputado Provincial Izquierda al Frente por el Socialismo Lista 504, Buenos Aires Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los Buen día Grupo Nunca terminen WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito Más dos números gratis Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos Personal Internet para que todo suceda Más información en personal.com.ar Ford utiliza la tecnología de realidad mixta Microsoft HoloLens para el diseño de los vehículos La nueva tecnología permite a los diseñadores, mediante el uso de unos lentes, ver diversos diseños y piezas digitales como si estos ya estuvieran incorporados a un vehículo Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo Techin, ingeniería y construcción Cada misión cumplida es un nuevo comienzo Cuando elegís un Fiat También elegís ayudar Porque con la compra de tu cero kilómetro Estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan Un Fiat, una ayuda En Banco Macro queremos estar con vos Proyectemos, construyamos y progresemos juntos Macro, tu banco cerca, siempre ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil, vida para nuestra tierra ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas Las 24 horas, los 365 días del año Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al 5217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed, más de 30 años generando sonrisas Él es Lucas y nos quiere contar algo Como todo encuentro, tiene parte de magia, ¿no? Y puede ver destino, no sé Es algo maravilloso, digo Porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas Y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso Adoptar es volverlo parte de tu vida Y volverte parte de la suya Adoptar es todo Conocer el nuevo proceso de adopción Entrando a buenosaires.gov.ar Barra adopción Vamos Buenos Aires Sumate a Baco Club Club privado de vinos Y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más Vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos Pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso Estar bien es lo primero Galeno La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río A través de su programa Universidades El banco apoya a la educación superior pública y privada Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Que bien la hiciste Doble parrilla arriba y abajo Y con dos chimeneas El mejor tiraje Frigobar anexado El matrimonio como viene Más enamorado que nunca Pues yo te hablo del chor y el amor Sí, ese es el matrimonio Con los préstamos personales suba del ciudad Tenés hasta un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiere ver crecer La oferta corresponde a la cartera de consumo Sujete o evaluación crediticia Consulta detalles del producto en www.bancocidad.com.ar Personal presenta la primera cadena de Whatsapp real Para que los Buen día grupo Nunca terminen Whatsapp por 30 días Aunque te quedes sin crédito Más dos números gratis Uno para hablar Y otro para mensajear Con tus recargas de 50 pesos Personal Internet para que todo suceda Más información en personal.com.ar ¿Cómo lo vas muchachos? ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo? ¿Qué cara descansado le tienes? Descansado Lo mismo que Meiter Descansado Lo mismo que Willy Lo mismo que Mingo Tanto con una cara descansado Maravillosa Y el lunes El lunes ¿Y qué semana? ¿Qué va a pasar? ¿Quién decía que el lunes es una semana dentro de la semana? ¿Alguien decía? Claro Sí Supongo ¿Mañana con qué? ¿Quién juega? No, me llamaron Me llamaron de varios medios Para hablar Sobre cuánta guita dejaría de ganar Y las típicas Cuando viene Cuando se habla de guita En el marketing me llaman Y hoy salí con Laje A la mañana en América En el noticiero De la tele Y dije Vamos a buscar algo distinto Porque si no Todos dicen lo mismo No, 12 millones De dólares Que son los que Te pagan 2 millones por ir al mundial La FIFA Y 10 millones Por quedarte En la primera rueda Después van subiendo Hasta llegar a 50 partes Y la publicidad Y después se habla Sí Bueno, la publicidad ya está vendida Ahora El tema va a ser la renegociación ¿No? Igual en el tenis Y ahora los televisores Pobre las típicas Bueno, yo lo que Le decía a Antonio Primero, primero Depende Empecemos con los que ganan ¿Quién gana si Argentina No va? Los restaurantes Ese mes y medio La gente va a ir a morfar La industria Los servicios profesionales Un montón de cosas Digamos Dejan No dejan de producir Cambia el ánimo de la gente También Pero bueno Sí, pero Los espectáculos Los espectáculos Porque No te vas a quedar Rusia Islandia ¿No? Te cuento Si Argentina está en la misma zona Sí, porque querés ver Cómo son tus próximos rivales Si no Te cuento una anécdota Te cuento una anécdota Que viene al caso Nosotros en la semana En el club Del club de la Minar de San Pilar El lunes hicieron 170 180 cubiertos a la noche El martes ¿Eso es bueno o malo? Es bueno Es bueno El martes casi 300 El miércoles 300 largo El jueves 67 El día del partido El día del partido Porque no tenemos Los televisores Son de circuitos cerrados No hay televisión Claro El viernes es 380 El sábado 500 casi Una cosa loca Claro Anoche 350 ¿Cuánto? 350 a noche El jueves 67 Qué valo Ahora Va a haber destinos turísticos Que van a Que van a ganar ¿Por qué? Porque si vos ya habías definido Tener los 20 mil dólares En la cabeza Para ir a ver el mundial No decís Ah bueno No me voy al mundial Me compro una heladera Olvidate Te vas de viaje a otro lado Por supuesto Así que Va a haber Ganadores Va a haber ganadores Sin duda Cuando hablamos de De perdedores Definitivamente Los psicólogos van a trabajar muchísimo Adidas Adidas va a ser el gran perdedor ¿Por qué? Por doble Pelo y barba No van a vender una sola camiseta De la selección Pero nada Y Messi Porque Se pierde a su mejor figura Teniendo en cuenta Que Portugal es probable Que clasifique Y está Cristiano Ronaldo Y Brasil ya clasificó Y está Neymar O sea Las dos grandes figuras De Nike Van a estar en cancha Y la gran figura De Adidas No va A estar en cancha Y lo que Le decía Antonio Y que yo Creo firmemente Los más perjudicados Lejos 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 Y va a ser Políticamente incorrecto Lo que voy a decir Son los periodistas deportivos Son los que Son los que tienen La valija preparada La valija fácil ¿No? Para irse al mundial Para boludeado Pero algunos facturan Lo que no facturan En los siguientes dos años Tremendo Entonces ¿Y al gobierno? Eso te explica Que Este Que la gente Estén tan angustiada Porque es un Es todo el día Es una matraca En ESPN Una matraca En Fox Una matraca En los tres Fox En los cuatro ESPN Que hay En Ticeport En los mobileros Por todos lados Claro Porque finalmente Ellos pierden Y mucho ¿No? O sea Están trasladando De alguna forma La angustia No sé si por el equipo Si no Porque se pierden el viaje Pero ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Vos ves a la gente Angustiada por el tema Del mundial? No Perdón Te lo doy a dar vuelta Esperá mañana El día jueves Cuando fue el partido Miércoles Miércoles Fue terrible La tensión En la calle Que había Terrible Te lo digo Literalmente Me tocó a mí Verlo en el microcentro Y no fui la única persona Estaban Para cómo estaban Todos los peruanos Con la camiseta de Perú Y se le acercaba La gente Y decía Flaco Si ustedes ganan Sáquense la camiseta Los van a cagar a tiros Esta era la frase Que la escuché Cuatro veces De decir A distintos grupos De chicos Y lo cierto Es que Los pibes Les iban con otra remera En la mano Había tensión Y además Lo veías Entre los que se iban Corriendo la zona norte Porque es la zona donde vivo Para tratar de armarse La picada Con sus amigos Y los desesperados Que trataban de llegar Temprano A la cancha de boca Entonces había Toda una cierta tensión Y te lo da el punto De lo que está diciendo Willy Cuando Vos tenés una merma De casi Este 85% Se te cayó De la cantidad De ventas Porque la gente Está en su hogar Viendo el tema Le interesa Ganan los delivery Ahora ¿Le afecta No va a afectar Al gobierno Esto Eso No A mí no Inflaron el tema A un par Porque les interesa Por pautas Como todos sabemos Carlos Aumenen Y Cristina Fernández Estuvieron En sus mandatos Mundiales En donde a Argentina No les fue bien No le impactó Absolutamente Para nada En sus poderes políticos A Mauricio Macri Tampoco Va a estar La gente va a estar enojada El día Dentro de dos semanas Estará a ser la elección En la elección Cambiemos Va a ser una elección Histórica Va a ser la primera vez Que en 1985 Un gobierno Va a ganar En las cinco principales provincias Ciudad de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Santa Fe Córdoba Y Mendoza Va a revertir La derrota En la provincia De Buenos Aires Y va a revertir La derrota En Santa Fe Y hoy Viene de ganar En Corrientes Por cuatro puntos más De lo que decía Incluso la Casa Rosada Entonces Esto genera Otro clima político Por eso ya Para algunos Ya la elección pasó Y empiezan a hablar Para más allá De la elección Entonces No, no, no La verdad que no va a tenerlo Puede gustar o no Como Para la opinión personal De que no sabe nada De fútbol Claudio Cerrutini El partido ya está arreglado Lo digo así Directamente El partido está arreglado Cuando Infantino dijo No puede ser Que Messi Se pierda El Mundial Se cerró el acuerdo Si alguien cree Que la FIFA Es un grupo De ángeles Rociados De agua bendita Que acaban de caminar Por el Jordán En la mañana de hoy De bocado también Sea lo que Dios quiera Pero hay que hacer goles Mirá que estos pibes Estuvieron jugando 90 minutos Los bomboneros No metieron una pelota Dentro del arco El otro día dijo Bargi Me pareció muy buena La apreciación Dijo Argentina depende de sí mismo Eso es lo que me preocupa Claro Yo hoy lo escuché A Luis Juez Que es el embajador Argentino En Ecuador Y dice No se crean Que está nada arreglado Porque dice Estos pibes Tienen mucha hambre Dice Están Están afuera del mundial Claro Están afuera del mundial Se están jugando La permanencia En el equipo Del seleccionado Yo fui a la cancha Y les puedo decir Que el sentimiento Que tuvimos Fuimos 15 amigos El sentimiento Que teníamos Cuando muchos de nosotros Somos todos futboleros Y demás Era el de No nos merecemos Ir al mundial No por el fútbol Solamente No por el fútbol La organización Del partido Era una copa Perdón Era una fecha FIFA No había luces Rafa Diceo Sacándose fotos Como celebrity Y selfies Con la gente 150 pesos Para dejar el auto A 18 cuadras De donde tenías la entrada No había nadie Que te indicara Por donde se entraba Nadie Y no habían puesto La misma rutina De cuando son los partidos locales De entrada Había un poco más de seguridad Porque se jugaba con visitantes Entonces Como encima tenían Pedían a cada uno El celular El celular Perdón El documento Y con el celular Lo escaneaban Imagínate la cola Que había para entrar Nosotros comimos antes Afuera Choripán Hicimos Todo lo que teníamos que hacer Terminamos entrando Por atrás de la vía Diendo una vuelta gigantesca Como miles más Que tuvimos que dar la vuelta Y después Cuando salíamos Primero Bueno La bombonera está claro Que no resiste ningún análisis Es muy divertido la bombonera Pero no resiste ningún análisis De seguridad Imposible Ninguno Evacuar ese estadio Con gente que no va Normalmente a la cancha Con lo cual no sabe Ni para qué lado salir Y no tener Dos canas De todo el operativo Que te digan Hacia un lado Cuando vos vas a cualquier espectáculo En cualquier lugar del mundo Viste en cuántos segundos Se evacúan Y cómo se va la gente acá No había forma de irse No había nadie dirigiendo el tránsito No había luces La gente iba con la luz Del celular iluminándose Y unos pasacalles Hechos para este evento Que decía Entrada popular Puerta 4 Puerta de 10 Y entonces la gente Iba descubriendo Por dónde tenía que ir entrando Les digo Fue Y encima después Cuando entras En la pantalla De la gente del estadio Te muestran El presidente Lafa Sacándose mocos En el palco Mocos Un impresentable Y le chorearon La noche a la casa Me parece que los borrachos Del tablón Fueron y le dijeron Ah vos me sacaste Tu estaguita Ahora vas a ver La que te saco yo Una joda Este país es increíble El acuerdo con Diceo No fue para que organizara Todo lo que fuera entrada Fue para proteger la salida O sea ¿Por qué no hubo 638 muertos Y 4.700 heridos? Simplemente Porque hubo un acuerdo Claro Se pagó un seguro Les cuento algo Yo fui Es una cosa El reaseguro Diceo Es mucho mejor Que Lois Indiscutiblemente Pero no te quepa La menor duda Yo fui a ver Vélez El otro fin de semana Pumas o Blacks La misma desorganización No Yo creo que es Es argentino Forma parte de nuestra esencia No tenemos orden Yo hace 3 años Que estoy yendo a la cancha Vélez a ver Jaguaret Entonces más o menos Sabes dónde es Cómo queda No había nadie Que te indicara Cuál era tu asiento Dónde estaba Un tipo te decía Que era para un lado Otro que era para... Había 3 tipos Acomodando 40.000 personas Willy Organización ¿Recibiste la acreditación Para la idea? No Ah ¿Vos sí? Por primera vez En años ¿Te la dieron? Sí, sí, sí En años Me mandaron en mí Para la acreditación Previa como periodista Yo voy desde el año 93 más o menos A idea Creo que falté Un sonó Tengo unos 20 y pico De años en idea Es la primera vez Que me mandan el mail Diciéndome Claudio Podés Me acredité Me acredité Me confirmaron la acreditación Me acaban de recibir Un mail Donde tengo ¿Dónde voy a encontrar La lista de los participantes? ¿Dónde voy a poder ver las fotos? ¿Dónde voy a poder ver? Me mandaron todas las instrucciones Por mail La primera vez en año ¿Quién organiza? Salen Viales Felicito No, no, no La parte de prensa La maneja Salen Viales Que la tienen hace como 10 años Un estupendo trabajo Pero lo que estoy diciendo es Estas cosas que son naturales en el mundo Y en Argentina no se usan para los eventos Yo cuando fue lo de IDEA Lo de Fiel Que vos no sé si pudiste ir Me anoto para ir al seminario de Fiel Tengo a la gente Quiero mucho a Hortana Tengo mucho a Jorge Luis Bur Son gente divina conmigo No tengo ningún problema No tengo ningún problema Contra eso Ah, no me hay Me acredito No hay ningún problema El día antes me dicen Por orden del hotel Si usted es periodista Que trabaja para un medio Tiene que traer el certificado de ART Que trabaja en medio Si usted es autónomo Tiene que traer un certificado de seguro Es la primera vez En 30 años De carrera periodística Que me piden De un hotel Que vaya con un seguro En la cobertura de prensa Porque no tenían hotel seguro No tengo ni idea Pero a ver muchachos Nunca, jamás He estado en reuniones En el Banco Monetario Internacional He estado en reuniones En el BIDA Estuve en el Fondo Monetario Internacional Estuve en reuniones En 23 países del mundo Nunca me pidieron Que tuviera un seguro Yo personal Incomprensible No, y bueno Después de esa experiencia Por trabajo me voy 3 días A una convención A Orlando Que van 12.000 personas 12.000 personas Es una convención de software No es exactamente mi palo Pero es software Para nuestro trabajo Es el software más usado En gerenciamiento De portafolio de inmuebles Y van usuarios del software Que ellos consideran Como los campeones Es como las convenciones De jueguitos Que van los que Y van a dar su experiencia Hacés workshops En cada segmento De cómo lo usan Hay una aplicación Hoy me llegó el link Me bajé la aplicación Está en la agenda de todos A través de LinkedIn Ya hacés todas las reuniones Que querés hacer Como yo me inscribí A varios de esos workshops Ya tengo agendado En mi teléfono Cuáles son los workshops Ya me dicen En qué horario llega mi avión Cuáles son los colectivos Que me llevan Y me traen Del evento Es dentro de Orlando Dentro de Universal Con lo cual Te imaginás Que está todo organizadísimo Perdón ¿Y la limusina no te lleva? Perdón Perdón Yo esa app Con Palabra de Oliveira La hemos ofrecido En Argentina A cuatro hoteles Nos rebotaron En cuatro hoteles De primerísimo nivel No les interesa Que vos como pasajero Bajes un app Y tengas todo Lo que te ofrece Tu hotel En la ciudad de Buenos Aires Lo que vos decís No hay conciencia No hay conciencia De servicio No hay conciencia De nueva tecnología No hay conciencia De orden Porque falta de una cultura O sea Si no viene De una cultura mayor No es que Nace el orden En el armado De la salida De una cancha De fútbol O en el armado De un convenio La sociedad está ordenada Y baja hacia abajo De ese orden Pero Claudio Eso vos lo ves La diferencia En la entrada De un avión En Ezeiza Que la entrada De un avión En Amsterdam Es el único lugar Grupo uno Es grupo uno No es ni tres Ni cuatro Ni cinco Grupo dos Es grupo dos Ni uno Ni dos Ni tres Se amontonan todos Tardás mucho más Yo te cuento una cosa Vos vas a Miami 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 No se paren No se paren Toda la gente Se para Las chicas Dicen No señor Por favor Siéntese Y todo parado Ahora ponen Sogas Para que la gente No se desbalance Para correr No se a donde Porque el barco No se va Vos agarrás Vas al aeropuerto Al aeropuerto de Miami Es divino Vas recorriendo Todas las góndolas De todas las terminales Para los aerolíneas La única En donde hay una manifestación Con Scrawn Es la de aerolíneas Bueno En el aeropuerto de Houston En el aeropuerto de Houston Tenés un vuelo A las diez y media de la noche Dos vuelos en realidad Uno que sale para Buenos Aires De United Y otro que sale Para San Pablo Que está al fondo Del aeropuerto Puedes que todo el aeropuerto Es un silencio Todo barba Y de pronto vas a escuchar Bueno Despelote Doble de gente Para cargar a la gente Todo porque es un Bueno en Fiumichino Lo mismo con el aerolíneo Nosotros nos pasó En el viaje que hicimos El último eslabón Del aeropuerto Vieron que en París En Orly Tiene Perdón En el aeropuerto de Charles Hay Fran Tiene enormes Mangas Con decenas de posiciones Obviamente cuando te toca Te toca la seis mil Seiscientos cuarenta y cuatro Tienes que tomarte Con el tipo sesenta Dos Hacés otra a bordo Y llegás Ahora cuando recorres Las seis mil seiscientas Anteriores A donde tenés que ir vos Hay una paz Una serenidad Cuando llegás A la terminal Que viene para la Argentina De Fran Es un quilombo Y somos argentinos Me contaban Hoy Estuve con Mariano Lizondo El presidente de la Superliga Recién vengo de ahí Están ahí Aclimatando Todas las oficinas En Puerto Madero Y me decía Que vio el reglamento De la Superliga De la Liga Española ¿No? Tienen Hasta Medido El ancho Del pasto Los centímetros Del pasto De cada uno De los estadios Vos tenés que tener Setenta y cinco por ciento Del estadio Cubierto Y que se vea En la tele Si no te cobran multa La otra vez Le cobran al Celta Te dejan libre La venta de entradas Cada club Decide cuánto cobrarla Pero el césped Del estadio Tiene que estar cortado A una misma medida Todas las canchas Pequeños detalles ¿No? Que te hacen Una visibilidad distinta Un espectáculo Un espectáculo distinto Un espectáculo distinto Ahora, ¿cuál es la diferencia De la Superliga Del torneo anterior En la Argentina? Porque no, ojo Lo pregunto Porque no lo sé Mirá, te voy a decir algo No lo sé Está empezando Lo primero Y básico Y fundamental Que me lo contaba recién Elizondo Infantino No puedo entender Infantino Presidente de la FIFA Cómo ustedes Se sienten tan bien Por esto Cuando debería ser Lo normal Lo primero Es que ya están planificados Los días Y horas De todos los partidos Del campeonato Días y horas Y me contaba Elizondo Y dice Mirá Estuve con el Gallego Méndez Que ahora Técnico Belgrano Que está perdiendo Usted no puede tener Tanta suerte Lo de River Que le va a tocar Jugar con la Atlanta Por la Copa Argentina Increíble 2 a 0 Mirá Acaba de ser El segundo gol Atlanta Entonces, bueno El Gallego Méndez Técnico Belgrano Le dice No sabés Cómo me cambió La vida El tema De saber El horario Y el día Del partido Le dice a Elizondo Porque se lo cruzó Y le dice Sí, seguramente Porque vos te podés Planificar Los entrenamientos No, no, no Mi hijo cumple el sábado Y yo antes No sabía Si podía Ah, yo vivo en Buenos Aires Y trabajo en Belgrano ¿No? Entonces mi feriado Estoy acá Entonces Yo antes no sabía Si podía ir al cumpleaños Mis hijos Ahora ya tengo claro Cuando juego Y le puedo decir Voy o no Voy a apagar la velita Una espabada ¿No? Pero bueno Eso es lo que Hasta ahora Ha cambiado Acá Nuestro colega José Rubio Dice que nunca fuimos Pregunta si nunca fuimos En el aeropuerto chino Yo estuve En el de Corea En Según En Corea del Sur Y otro más Que no puedo borrar El nombre Del sur de Corea Sobre la La costa norte De Corea Está el puente aéreo De Air Korea Que sale Un avión Cada Según la necesidad Entre 5 Y 7 minutos La gente hace La cola En fila De 2 10 o 12 Según cómo va llegando Te van poniendo En el lugar Absolutamente rectos Las líneas Todo el mundo Con su valijita Porque son puente aéreo Y viene Y aparece Alguien Piloto Lo que sea Y empieza Te cuenta Las filas Te hace una marca De la fila Aparece una señal Y te dice Y te lleva Para un rincón Yo no entendí nada Pero lo hice En automático Entrás Te van sentando Uno al lado De otro Nadie Ay yo quiero ir Al lado de él Porque No no Y se baja En exactamente El mismo orden Pero imagino Que China debe ser Distinto China debe ser Distinto Tardás exactamente En 20 minutos En llenar un avión 20 minutos En bajar Bajear Total y completamente Un avión Tarda más tiempo Cargar el combustible En algunos casos Que la cantidad De tiempo Que demanda Hacer el cambio De todo lo que es La logística De la gente Porque además Cuando vos te vas yendo Porque salís De atrás Para adelante Al revés Porque como Fuiste el primero Que entraste Sos el primero También en salir Porque estuviste Mucho más tiempo En el avión Vienen las chicas Y van limpiando Las cosas que te dieron Porque además Te dieron En el cebo De una hora Te dieron de comer Vas levantando Todas las cosas Y dejan todo Para que entre otros Entrás por atrás Salís por adelante Todo es así Mientras no se olviden De cargar combustible Se viene un curso Se viene un curso De transformación digital Bingo Que lindo Siglo 21 ¿Cuándo y dónde? 23 y 24 de noviembre Dos días enteros Lo vi en Fintech A mí me gustó El de Fintech En el río Porque ahora Tienen las oficinas La siglo 21 Está lindo el río Hoy estuve Con Teresa Garbesi Que maneja Sí, bueno Lo dijiste vos Está colorado Teresa Hoy vino Uno de los Vino Maneja el barque industrial De General Rodríguez El barque industrial De General Rodríguez Sí Me contó algo Interesantísimo Porque claro Antes eso estaba Dedicado a la agricultura Vamos a explicarle a la gente Carlos de Narváez El hermano De Francisco de Narváez Peleado con Francisco de Narváez Creo, ¿no? Sí Tiene al río Que es un emprendimiento Que está pegadito Ahí en Vicente López En Libertador 104 Le estoy avisando a Tere Que estamos hablando de ella En la radio Ah, mirá Ah, bueno Qué nivel Qué nivel Qué nivel Que tiene este programa Ahí Al río ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene oficina Shopping En construcción Es donde está Kansas En Vicente López Ahí en Libertador Y en General Pass Airocito a Kansas Airocito a Kansas Tiene muchas cocheras Tiene oficinas chicas Oficinas grandes Donde está Mercado Libre También ahí General Motors La Nación Las oficinas centrales De La Nación Donde están los estudios De La Nación Más También Y tiene vivienda Las viviendas del río Son cinco torres Sí Y ahora van a ser ¿Qué viene? Viene otro complejo Más de oficinas Que es la Torre Norte Que es donde está el Pozo Está el supermercado Y el Y el Sodimac Que eso se mete Dentro del shopping Y se termina de construir Exactamente Porque Carrefour Es uno de los socios De todo el complejo Claro Perfecto Bueno y después tiene Yo no me acordaba Si recordaba Lo que le había pasado A Felipe Sola Pero no me acordaba Que eso era tierra De Narváez Carlos de Narváez Tiene qué General Rodríguez Tiene un parque industrial Que está frente Al parque industrial Del municipio Uno de cada lado Digamos Entrando al pueblo Están Sí O sea No está sobre el acceso este Sino Más cerca de la ciudad General Rodríguez Tiene un parque industrial Que tiene desarrollado Creo que el 20% Ya está vendido De la primera Y tiene el 80% De la primera etapa Que es el 20% Del total Arrancó bien Se frenó un poco Y ahora está de vuelta Con un poco de movimiento Costó mucho Los últimos Dos años y medio Dos años Que les costó mucho Sí Me contaba Y dice que Tiene un problema De parque de infraestructura También Para llegar Exactamente Para que llegue la gente Claro Exacto Exactamente Pero bueno El de Seiza No está mejor Y le ha ido mejor No está mejor ubicado Me refiero En términos de gente El de Rapalini Exactamente Y le fue muy bien Tiene casi todo vendido Se mueve Martín Rapalini Bueno Entonces Tiene un socio fuerte Un socio En lo marketinero Digamos Que es el intendente Eso te ayuda A mí me dicen Que ese todo Este muchacho Tiene más calle Que el 60 Te digo nada más Para que sepa Tiene avenida En la calle Bueno Pero viaja en Ponte Es lo único que hago Viaja en Ponte Como dice Rubio Perdón Y yo les mando fotos Cuando voy en el Ponte Y voy en el tren Sí Mostró la sub El otro día Dos cursos Que uno Hoy tengo acá El de transformación digital Pero también está el otro Que es el de FinTech Es mucho más largo Tiene varias clases Sí Y es muy interesante Porque tiene cada uno De los temas Que están en clave Blockchain Coasimonedas Este Todo lo que es el tema De crowdfunding Que es todo lo que está Por venir En la República Argentina En nuestras redes sociales Si quieren comunicarse Les pasamos información 23, 24 de noviembre Es el de transformación digital Son por día completo Digamos Y los otros son Un martes por semana Si no me equivoco Dos meses Son como ocho temas Ocho clases De FinTech Que después vamos a buscar La información Para ponerla Si alguno quiere Entra en nuestras redes sociales Y nos pide información Que se la mandamos Algún descuento De polémicos Acá está Acá venimos todo bien Hicimos el programa Entre mí Y yo Hacemos una obra Un poco Lo otro Después Si no Willy ¿Qué te pasa? Solo contaste Lo que vendiste Willy dijo dos cosas Nada más Que fue a ver a los Pumas Y ¿Cuánto milangas venden? Bueno Vale la pena Te digo Hay algo más De lo que uno puede contar Ustedes se olvidan Que estuve con seis nietos Y tres amiguitos De los nietos Todo el fin de semana Un sacrificio Un sacrificio Ay el abuelo Que debe haber hecho A esta altura A ver que le cocinaste A ver que le cocinaste A las 7 y 20 de la mañana Willy se levantó Contento de desayunar Y le dijo a Diana Vamos carajo Que es lunes Si a las 6 y media Empezó a ladrar el perro Esto es Poder terminar el business Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Espacio cedido Al Frente de Izquierda Provincia de Buenos Aires El gobierno es minoría En el Congreso Pero logró hacer aprobar Decenas de leyes negativas Para el pueblo trabajador Por el apoyo De diputados Y senadores De masa El PJ Y el Frente para la Victoria Si querés una oposición Consecuente Al ajuste Y la entrega del país La izquierda Tiene que estar En Provincia de Buenos Aires Marta Cristina García Senadora Provincial Séptima Sección Frente de Izquierda Lista 510 Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Espacio gratuito Asignado Asignado por la Dirección Nacional Electoral Porque Tayana Tiene que ser El tercer senador De la Provincia De Buenos Aires Las tarifas Hay que pagarlas hoy Y la comida Hay que pagarla hoy Si no tenés laburo ¿De qué futuro Me estás hablando? Que este 22 de octubre Votemos por el presente Fernanda Vallejo Roberto Carlos Alvareza Diputados Nacionales Provincia de Buenos Aires Lista 503 U Unidad Ciudadana Podés vernos en vivo En ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Espacio cedido a un país Un día va a ganar La clase media Un día conseguir trabajo Va a dejar de ser un laburo El 22 de octubre Ganás vos Masa 22 de octubre Un día Un país Sergio Masa Margarita Stolviser Candidatos a Senadores de la Nación Por la Provincia de Buenos Aires Lista 501 Un país Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Personal presenta La primera cadena De WhatsApp real Para que la sigas remando Aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos WhatsApp por 30 días Aunque te quede sin crédito Más dos números gratis Uno para hablar Y otro para mensajear Con tus recargas de 50 pesos Personal Internet para que todo suceda Más información en personal.com.ar Más información en personal.com.ar Sí, esto Está grabado Alberto Abad Nosotros lo queremos hacer Laburar a Wille Yo te dije a esta altura De partido que me había transformado Soy accionista Yo trabajar, trabajo en Consulme Torre Pueblo Sumó un centro médico Y van a tener 14.000 Personas diarias Dando vuelta Impresionante Ya se sabía hace un tiempo Ahí está buscando Si algún oyente quiere poner Un local gastronómico Lo que yo estaba pensando es eso ¿Cómo le van a dar de comer a toda esa gente? Falta... Le queda un lugar Y está dispuesto a mesiar A poner la infraestructura de la obra Y para que solamente pongan mobiliario Así que Mingo Si llegas a conocer a alguien Que quiero poner un sucursal ahí Te digo que ese lugar está muy bueno Ese lugar está muy bueno Pero ahí con 14.000 personas diarias Ahí cambia Estaba frío en la semana El problema que tiene exactamente El problema que tiene No solamente es emprendimiento Hay otro más Estamos viendo otro amigo común también Que está en Pilar un poco más allá Que el tema es que Pilar En el año 93, 94 Cuando se arrancó la autopista del Sol El proyecto de la autopista Se creía que iba a tener para el año 2000 Un millón de habitantes Todavía no tiene 350.000 Exactamente Entonces Lo que tiene sí Es mucho público concentrado En tres nodos importantes Alrededor de la autopista Todo lo demás no pasa nada Entonces Porque es muy disperso Y hay que ponerle volumen Y masa crítica de algo Básicamente Centro de salud Y universidades Son los que te traccionan público Ayer hubo una nota En la política online A Nicolás Ducote El intendente Más allá de que Todo el mundo dice Que es un desastre Como intendente El panorama Que pinta Querido Es espantoso Bueno, pero lo que pasa Que es zúcaro A ver, si nos entendemos No sabían Ni qué empleados tenían Ni en qué horario Tenían Ni cuánto trabajaban O sea Nada Empezaron de cero Sí trabajaban Sí trabajaban Nada De cero Nada Tuvieron que empezar de cero Dice Pudimos ordenar eso Después de Más de 9 meses Recién ahí Podemos empezar a hacer algo Dice El presupuesto Dice Yo empecé con una deuda De 350 millones de pesos Que es mucho menos Que la recaudación Todos los días Estamos con un equipo Reventando diques Y reventando Bayas que pusieron Los countries Para evitar La circulación De las aguas Tengo Hoy Mi Pobotante natural Que era el de los countries Me odia Y la gente No logró llegar todavía Porque las irregularidades Que hay Las excepcionalidades Son enormes Digo Nunca se pensó En preparar a Pilar Para un millón de personas Tampoco para 350 mil Por lo que parece Estamos hablando De que 40% del municipio Off country No tiene agua No tiene cloaca Y vive en casa precaria Eso es el verdadero Pilar Más allá de los countries Cuando yo voy a votar Le mando las fotos Del lugar A donde voy a votar Que es A 400 metros De la Panamericana No es Tierra adentro 20 kilómetros Cruzando un vado 400 metros De la Panamericana En Pilar Y es Condición De pobreza Extrema Extrema Te lo digo en serio Che Las 14 mil personas Que decía Era en la semana Y 14 mil Los fines de semana No 14 mil por día No Pero igual Es mucha gente Además Eso sabés que va a alimentar También El mercado El paseo al mercado Que está en el otro puente Es shopping No No Es una calle Que entra Y que tenés 4 o 5 No que 4 Como 30 restaurantes Uno al lado del otro Es una calle De Torre Puebla Tienes el shopping En el medio Sí Anticuario Es un lugar Que tenemos que ir un día Lindo lugar Dice que es el falso Cariló Sí 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 Bueno Tiene buena onda Tiene buena onda No, no, no No, no, no No, no Perdón El día de lunes Te dije acá Lo que publicaron los diarios En las encuestas Durante este fin de semana Estaban cerca de los 40 puntos Algunos lo dan un poquito De arriba Otros lo dan un poquito Para abajo Cristina Fernández En los 34 o 36 puntos Muy caído Sergio Massa Muy caído Randazzo El voto de Randazzo Todavía más fiel Que el voto de Massa Se le fue casi un tercio Del voto a Massa Con tendencia A que sean mayores a fuga Y todo va para cambiemos Mientras que el de Massa En todo caso Perdió un punto Un punto y medio Como mucho dos La ciudad de Buenos Aires El gobierno de la ciudad De Buenos Aires La gente de Rarretta Está confiado De que Lidita Toca 55 Yo tengo Dos encuestadores Que en reserva Me dijo Lidita si no toca Los 60 Lo supera Lo que pasa es que hay un cambio En la calle Muy 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 notable Muy muy notable El cambio que hay Y ¿Quién está haciendo la campaña? Comodoro Pi Hoy la campaña En Capital Federal La está haciendo Comodoro Pi ¿Por qué? Por la sucesión De causas judiciales Órdenes A figuras kirchneristas Y eso está generando Todo está Despertando satisfacción A el antikirchnerismo Muy fuerte Que había en la ciudad De Buenos Aires Que es el que votó A Tombolini A Martín Ilustro Y a alguno que otro más De ese grupito Al verse esto La gente recupera La confianza Y se lo tira Para Lidita Al voto Por eso está creciendo Tanto Lidita Lo dijimos Va Mauricio Macri Va a obtener Un triunfo en Santa Fe Las fuentes más conservadoras Al socialismo Te hablan de 3 puntos Las más entusiastas Hablan de 6 puntos Vi una encuesta En Córdoba Crece la La diferencia A favor de Cambimos De Valdasi Que ahora sí Pinta para candidato Gobernador Lo cual va a ser Un lindo lío Con los radicales En esa provincia Bueno por fin Y Cornejo Va a creer Que está tranquilo En Mendoza Tanto es así Que ya lanzó Su candidatura A presidente De la convención De la unión cívica radical Tema que se resuelve Durante el mes de diciembre Por fin nos referimos Y vamos a tener Un representante político Dejémonos Bueno ya tenía Bueno ya tenía Bueno ya tenía Sánchez Chic chic Así que entonces Viste Y más Si vos lo hiciste En los diarios Con cuidado Este fin de semana Comenzaste a ver Dos tendencias Lo que dice Viene Macri Y cambia todo 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 Y por el otro lado Dice La otra que dice Viene con una agenda Cargada Va a atropellarse A todo el mundo Va a hacer lo que sea Y por el otro lado Este Acá me dicen algo A ver Paseo de Mendoza Si sale Lo del hijo de Mendoza Es cierto No No tengo ninguna Información sobre cosas Del hijo de Lirita Este Pero no hay que extrañarse Que aparezca alguna cosa De alguien ¿Por qué? Porque los generalistas Suelen hacer esto Denuncias que luego No se confirman Pero La verdad que yo no tengo Ningún tipo de información Con respecto al hijo de Lirita O que pueda pasar por ahí Este Yo recomendaría Que si alguien en la oposición Tiene ganas de tirar un carpetazo Que se abstenga de eso Porque si hacen eso Pueden llegar a recibir Dieciocho carpetazos De otro lado Si aparte Ayer no va a parar ¿Vieron House of Griect ayer? Si Fantástico Espectacular Fantástico Bailando por un voto Bailando por un voto Y estaba ahí Con los carpetazos Lilita No, la mejor fue María Eugenia Vidal Sí María Eugenia Vidal Me dio ternura Porque además Yo la había visto antes En el programa de Majul Claro Entonces cambié Y realmente Que estuvo muy bien En el programa de Majul Es una tromba Es una bestia Es un animal Es la política más sólida De la República Ahora Ustedes se acuerdan Porque yo también fui uno de esos De los que Cuando Macri dijo Le voy a poner a María Eugenia En la provincia Todos dijimos ¿Qué? Juis Willy Juis No, no, yo te hablando Conozco muy bien la historia Porque fui puntapié inicial De las dos cosas Yo te hablo Que el común El común de la gente Como uno Que no conoce De política Dijo ¿Cómo va a poner a María Eugenia? Que es una buena mina Pero nada más Porque lo único Que uno pensaba María Eugenia Gana brillo Cuando fue El parque Indoamericano Cuando se produce La represión En parque Indoamericano Nadie En el PRO Quería dar la cara Nadie Nadie La única Que Horacio Reyes La mandó Fue María Eugenia Vidal ¿Por qué? Porque ella tenía Alguna injerencia En la zona Porque tenía Ministerio De Desarrollo Social Era la que más contacto Tenía con la gente De los piletones Naciente Con tanto En ese momento Fue Verla En la cosa Se la comía La cámara Me acuerdo Que en ese momento Llamé por teléfono Al jefe de prensa De María Eugenia Vidal Le dije ¿Están viendo La María Eugenia Vidal? No, no, no Acá hay una discusión Terrible Digo Véanla Mirála en cámara Esa mujer Es solidísima Yo me acuerdo El coloquio De idea El año pasado El coloquio De idea El año pasado A partir de ese momento Cambió la vida De María Eugenia Vidal Y la de Macri Porque la cara La cara de ella La forma que enfrentó El periodismo La serenidad Y la contundencia De los argumentos Siempre fue muy tímida Por tras adentro ¿Para qué? Para no opacarlo A Horacio Rodríguez La reta Que fue su mentor Y en ese sentido Es extremadamente Respetuosa De las líneas De los mandos naturales Ella Y de las líneas Pero Ella es una politóloga Es un cerebro Pero aparte Lo que tiene es Char Tiene ángel Y en política Eso no te lo regala nadie Vos podés ser La mejor persona Del mundo Pero no podés lograr Cristina Tiene demonios Terminó generando Rechazo Vos sos un focus group Y hasta los propios Kirchneristas Generan rechazo De Cristina Los kirchneristas Salvo Por eso Cuando ven gente Está a favor Si le dice Yo Cristina Cuando le llamo Por teléfono A la única persona Que le atiende El teléfono A la hora que fuere Imaginate A que el otro Que es un poco adversario Dentro del mismo partido Lo fusila A ver pará Hablá Porque parece que no se escucha Y se rubio Que no se escucha Cambiá Cambiá de micrófono A ver ¿Te sigo hablando? No salgo No lo que digo Es nada más Que hay que tener en cuenta Lo siguiente en eso Cristina Es como Aníbal Fernández La diferencia Es que Cristina Lo oculta Aníbal no Si alguno Quiere seguir en Twitter Aníbal Fernández Es la persona más despectiva Del planeta Tierra Todos Todos En el gobierno Mauricio Macri Mario Son todos Chorro estúpido Boludo Tarado Retarado Idiota Tarado mental Este país No va a llevar A la porquería Y la percepción Que tienen de ellos Esto es lo interesante Yo puedo Tener una visión Crítica de Claudio O no Y Claudio Puede tener una visión Crítica de mí O no Pero no es una visión Crítica de migratoria El kirchnerismo El núcleo duro Es denigratorio Y despreciativo Para todo entorno Todos son Boludos Tarados Historias Tarados Estúpidos No hay No hay ni siquiera Respeto Eso pasa cuando no tenés argumento No No, no, no Es una actitud de soberbia En el poder Que no la están perdiendo en el llano Así le fue No la pierde Y fue eso justamente Mirá, acá tengo un pequeño mamotrote De 110 páginas Que acabo de De imprimirme Lo fui a buscar a la universidad Donde Donde estudié Es un seminario Es un seminario Que se hizo en la UDESA Que le faltan todavía Tres jornadas más Con los mejores Pensadores políticos De la República Argentina Los mejores Analizando el nuevo escenario político De 110 páginas De 110 páginas 60 páginas Son críticas a quinerismo Todos son quineristas Todos los politólogos que hablan de la razón de izquierda No hay un solo politólogo de derecha No hay un solo politólogo de centro derecha Nada Ni uno Todos Antes de alabar O de analizar O de decir Si es bueno o mal O un macrismo Destrozan a Cristina y su entorno Porque no dejaron de cometer Ningún tipo de error ¿Cuál es la consecuencia? Y bueno Ahora están todos viendo A ver cómo se reacomodan Teniendo a la Cristina Pero sin tener a la Cristina Que este es el futuro ¿Cómo va a ser el posquinerismo? Con Cristina Transformada en un ícono En una remera como el Che Guevara En un sello de goma Como Perón y Evita En algo mítico como la marchita Vamos a tener una participación real Pura en el poder Hoy especulaba Tanto en el grupo de Masa Como en el de Randazzo ¿Cuántos puntos podía perder Cristina? ¿Y qué porcentaje de esos Iban a repartir ellos? Nada 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 ¿Cierto? Nada ¿Está equivocado? A ver ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema De las campañas de Randazzo Y de la campaña De Masa? No han comprendido Las dimensiones Que tiene hoy La grieta La grieta No es algo Que te puede gustar O no gustar Que estás a favor O en contra Que te paras De un lado o del otro La grieta existe Ideológicamente En la Argentina Se armó Se creó Y se fomentó Y hoy Los que ganaron Tampoco quieren Cerrar esa grieta No les importa Y no les interesa Porque en Argentina Chiragos dejó Esta década De populismo Con Chávez Con Evo Con Correa Con Mujica En Uruguay Maduro Con el PT En Brasil Con Bachelet En Chile Es que América Latina Se ha Ha vuelto Al modelo De la década Del 50 Del 60 Y del 70 Se ha Dividido Ideológicamente Entre un modelo De país Y de desarrollo De izquierda Muy enganchado Con la ilusión Cubana Modificada Pero con la ilusión Cubana al fin Chavismo Y otra Que tiene una ilusión Extremadamente Conservadora Muy pensante De los sectores Agropecuarios De la industria Protegida Que es bien De la década Del 70 El grave problema Es que estamos En el año 2010 Y no hay una mutación Ideológica De los grandes Pensadores O sea Urtubey No es un intelectual Macri No es un intelectual Sanz No es un intelectual No hay intelectuales En la política argentina No hay gente Que forme Un modelo De país Perón Te puede haber gustado Yo no soy peronista No lo voy a hacer No me quiero serlo Pero Perón Pensaba Tenía gente Que escribiera Y generó Un modelo De país Malo Bueno Lindo Feo Pero lo tuvo Después se quedó El modelo Quedó en los libros Truncos de Frondizi Desde ese momento Ahí no tenemos Ningún modelo De país De inserción En el mundo Porque si este país Hoy vive Es gracias a la soja Y no fue Ni a la inteligencia De Menem Ni a la astucia De Felipe Solá Sino porque en realidad La gente de Monsanto Necesitaba meter En América Latina La soja ARR Transgénica Para ver si con esa forma Entraban Estados Unidos Con fuerza Y en Brasil Para cambiar el mercado O sea Lo que tenía Fue una acción De marketing De una empresa Tratando de colocar Un producto Si no hubiese sido Por eso Muchachos En vez de tener 30% de pobreza Hoy tendríamos 70 O sea Y no hubo nada El campo Durante el menemismo Invirtió Sin un solo incentivo 5.000 palos verdes Hundió Estamos viviendo De esos 5.000 palos verdes Estamos viviendo De los 25.000 palos verdes Que se hundieron En las privatizaciones Que son Medidas Que no formaban Parte de un modelo De país Fueron simplemente Oportunidades O instrumentales Que se establecieron Pero Hoy estamos hablando De un sistema bancario Que lindo Que son los créditos UBA No los UBI No los VIVA No los CHUBI No los ACHENCHI Que tenemos LEVAN Que no tenemos LEVAN Que lindo Ahora van a venir Operadores internacionales A administrar carteras En la gente Chicos No hay ahorro Tenemos un sistema financiero A 180 días de plazo 180 días de plazo Y con eso Queremos construir Un sistema productivo La verdad Que dice que Una de las grandes carencias Y con esto ya lo termino Con el monólogo Con el programa Y él se quedó Con dos noticias Que tenía que haber dado Son Básicamente Es que no hubo discusión De ninguno De los temas importantes De la Argentina De esta campaña Cero Ni Cambiemos Ni Cristina Ni Massa Nadie discutió Los temas clave De la Argentina Fueron molemas Monólogos Fueron Tiroteos Fueron formas De criticar al otro Pero no hubo Discusión real Magister Noticia número 1 Gazprom Ayer En la hermosa ciudad De San Petersburgo Que estuvo Willy Acaba de firmar Un acuerdo De comercialización De gas boliviano Para ser entregado A la Argentina Y a Brasil No salió En ningún diario Y Ese es un acuerdo Que puede llegar A abastecer De la Argentina Cerca de entre 20 Y 24 Millones de metros Cúbicos Día Que es un poquitito Más de lo que se importa De Bolivia No salió en ningún diario Otra cosa Que no salió en ningún diario Es que la empresa Sinopec La China Sinopec Se va Definitivamente De la República Argentina Dio mandato De venta A Scotia Waterus A Scotia Bank Mirá Cómo será Que se van Vendiendo Todo lo que tienen A la mitad De precio De lo que se lo compraron A Oxi Terrible Hoy Terrible Hoy Yo le mandé A Kiaru Hoy La cantidad De pozos Operando De Sinopec En la cuenca San Jorge Es igual A cero Y hay Un señor Que está mirando Con muy Pero con muy Buenos ojos Esos activos Que Si se llega a dar Se va a armar Un lindo desperote Es lo único Que te puedo decir Ahora Uy otro amigo Del poder Hay un empresario Que tiene muy buenas Relaciones Con los sindicatos De Santa Cruz Que se quedó Con casi todo Si pero Si vos Alargas la vista Alargas la vista Lo podés detectar Pero ya le dijeron Que puede comprar En Argentina Obviamente Por eso estuvo Una reunión Que ni siquiera Los de YPF Se enteraron Que estuvo La reunión Mingo No Atlanta juega Con River Que te puedo decir Ya está Tenemos una nueva oyente Sumamos al programa Por eso vengo Los lunes Para sumarle A los oyentes Así que un beso Para Flo Que el nuevo oyente Perdón Volvió Silvia Estaba escuchando Y quiero piropo Para todos ustedes Dice que estamos Muy lindos La verdad Yo uso este perfil Acá en la cámara Porque el tipo Julio Iglesias Un emisario De los jueves Viene a saludarlo De los lunes Un abrazo para todos Buen coloquio Esta semana Muy bien Willy Cortito Perdieron los Pumas Nuevamente Estaba El sábado Mendoza Con los Wallaby Había hecho Un buen partido Primer tiempo Bastante prolijo Hasta los Como siempre Veinte Veinticinco minutos Del segundo tiempo Iban veinte a veinte Treinta y siete Veinte abajo Y no levanta cabeza No repunta Creo Espero no equivocarme Pero creo que fue El último partido De Urcada No fuimos Este fue el último partido Aquí de Polémica En el Vista El jueves Lo sé Hacemos el programa De Mar del Plata ¿Qué problema hay? ¡Alarvamos la brisa ya! Ricky viene siempre Sí Bueno, nos vemos Hasta luego Ford utiliza La tecnología De realidad mixta Microsoft HoloLens Para el diseño De los vehículos La nueva tecnología Permite a los diseñadores Mediante el uso De unos lentes Ver diversos diseños Y piezas digitales Como si estos Ya estuvieran incorporados A un vehículo Más de sesenta y cinco años Desarrollando proyectos De alta complejidad En todo el mundo Pechín Ingeniería y construcción Cada misión cumplida Es un nuevo comienzo Cuando elegís un Fiat También elegís ayudar Porque con la compra De tu cero kilómetro Estás colaborando Con diferentes organizaciones Que ayudan A los que más lo necesitan Un Fiat Una ayuda En Banco Macro Queremos estar con vos Proyectemos Construyamos Y progresemos juntos Macro Tu banco cerca Siempre ¿Sabías que el 95% De los alimentos Que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida Para nuestra tierra ¿Quieres recuperar Tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos Atención integral De primera calidad En todas las especialidades Odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acércate A nuestras clínicas propias En Belgrano Y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5217 4400 Visita nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas Él es Lucas Y nos quiere contar algo Como todo encuentro Tiene parte de magia Y puede ver destino No sé Es algo maravilloso Es un encuentro Donde se juntan Como dos vidas Y ahí empieza Un camino de amor Que es maravilloso Adoptar es volverlo Parte de tu vida Y volverte parte De la suya Adoptar Es todo Conocer el nuevo Proceso de adopción Entrando a Buenos Aires Punto Go Punto Ar Barra Adopción Vamos Buenos Aires Sumate a Baco Club Club privado De vinos Y comienza a disfrutar Los beneficios De la pertenencia A un club Exclusivo Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas Y didácticas Degustaciones De vinos Y mucho más Vinos exclusivos Para momentos Únicos www.bacoclub.com www.bacoclub.com.ar Llegas a tu casa Y tu nena Tiene puestos Tus zapatos nuevos Que ni siquiera Estrenaste Te acordás Que de chica Haces lo mismo Y eso te saca Una sonrisa enorme Estar bien Estar bien es lo primero Galeno SS Salud Órgano de control 0800 www.bacoclub.com.ar La educación Es el eje principal De las acciones De responsabilidad social Corporativa De Santander Río A través de su programa Universidades El banco Apoya a la educación Superior Pública Y privada Tecnoacero Soluciones metálicas Para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda Con energía Una cena en familia Y snacks En porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos Mágicos Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!